Muy buenas mis hausitos y hausitas, bienvenidos a un nuevo vídeo de sitios abandonados. No es un clickbait, si no me conocéis, quedaros, va a merecer la pena. No solo tiene capilla la casa, sino que tiene una iglesia propia, aparte de la capilla. Tiene un patio interior de los más bonitos que he visto en un abandono en toda mi vida. Vamos a empezar a ver la casa, vamos a empezar con calma, ver las cosas más sencillitas, y luego vamos a ir a la acción. Quedaros, porque de verdad, que os va a merecer la pena. Ah chicos, hoy no está Sofía conmigo, así que lo siento, pero seguramente vayan grabando las cosas directamente y no salga yo tanto. Ya sabéis que últimamente gasto el formato en el que me graba Sofía y vais viendo conmigo los sitios. Pero bueno, yo solo lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Tampoco tengo el micrófono, así de desastre estoy. Ya os he dicho que os iba a enseñar lo mejor de la casa, que iba a meter un poquillo así de paja, pobres. Para que veáis el resto de la casa, pero... Vamos a empezar con lo fuerte. ¿Os enseño la capilla y la iglesia ya de nada más empezar? Sí, ¿no? Os lo merecéis. Total, tenéis que ver el mejor patio de... Un abandono que he visto. Aquí está nuestro hombre Alberto. Aquí hay una pequeña habitación. Y aquí hay otra preciosa, mirad, el papel pintado a juego con las cortinas. Y aquí está nuestro plato fuerte, chicos. Vale, chavales, pues esta es la capilla. Que bueno, a priori es muy normalita, la verdad. No jodas que tiene campana. Sí, 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 dale, dale, dale. ¿Cuándo nos vayamos? Vale, quedaros hasta el final del vídeo, porque le vamos a dar a la campana. Mirad, ahí está la cuerda. Flipa, ¿eh? Yo no me lo esperaba. Vale, pues a priori esto es una capilla normal y corriente, ¿no? Vale, pues si me giro a la derecha, flipamos todos juntos. Tenemos una iglesia. Además, esto es de las procesiones, si os fijáis. Esto también es de un paso de procesiones. Mirad el urbe, es como cae la pintura sobre el marco, chicos. No sé si se verá bien, porque esta linterna tiene mucha potencia. ¿Qué? No sé si se verá bien. No sé si sí, sí. Vale, pues la capilla de cerca es así, chaval. Aquí iría el santo. Espero que os haya gustado la capilla de familia, pero esto no para, vamos a ver otra cosa que me parece espectacular. ¿Qué será? ¿Qué será? Observen esta bonita galería, la cual está en ruinas, pero aún conserva un piano en el medio. Un piano precioso, el cual está un poquito dañado, pero nos hace viajar en el tiempo e imaginar cómo fue la vida aquí, o por lo menos en mi caso. He de decir que este lugar me parece precioso. Yo me puedo imaginar cómo fue en su época con una persona aquí tocando el piano. Además de que me imagino el dineral que tendría esta familia para poseer una galería con un piano, una capilla, una iglesia, el papel pintado que tienen las habitaciones y lo que os falta por ver, porque queda mucho. A veces la imagen que nos da un lugar abandonado es preciosa y, sobre todo, cuando tiene un deterioro tan grande causado por el paso del tiempo y la erosión, sin que la influencia el ser humano haya generado nada de esto. Apoyen con un like si les agrada esta imagen. Mirad por donde ha quedado el salón de la casa, ahí están los sofás de piel. Flipad con el material que tenían los sofás. Es paja. Flipad. 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 Mirad cómo está de telas de araña. Mirad la puerta, qué telas de araña tiene. Imaginaros cuánto lleva sin entrar el propietario, o si tiene ya. Madre, la casa es de un cónsul, mirad la Cámara Oficial Española de Puerto Rico, pone otorga al excelentísimo, estoy tapando el nombre vale, cónsul general de España en Puerto Rico, a título de Sorín de Honor, de esta entidad por acuerdo unánime, de esta junta de, es que lo leo muy mal, perdón, retira en reconocimiento de sus relevantes méritos al impulsar la reacción de esta sociedad constituida durante su virumberia y de quien siempre hemos recibido el máximo de ayuda y apoyo. La Cámara Oficial Española de Comercio es la casa de un cónsul, chavales, está firmado todo esto por el presidente de Puerto Rico. También es diplomático en Lisboa, Ministerio de Negocios Extranjeros. Mirad, Ministerio de Negocios Extranjeros, a ver si es que... embajadores, mirad, España, África del Sur, que sea Sudáfrica, claro, Estados Unidos de América, Escuela Diplomática, curso 71-72, Derecho Internacional Privado, decían sobre algunos problemas y técnicas actuales. Y mirad, son todo apuntes de la universidad. Maratón de las Américas, Valparaíso, Chile. La Asociación Atlética del Valparaíso, en la segunda versión de una prueba destinada a conmemorar el Día del Descubrimiento de América, otorga como recuerdo y testimonio al presidente de Proma, al cónsul de España, el señor, reconocimiento a su valiosa corporación. Valparaíso, 12 de octubre de 1964. Mirad, estoy encontrando más cosas. Sale el nombre de este hombre y pone, en su alta investidura ha distinguido con su visita a esta ciudad con motivo de la inauguración del Parque Cervantes y busto en bronce del Inmor tal autor del Quijote de la Mancha. Reclara, huésped ilustre de Arequipada, recibida de un representante de España en el Perú. La adhesión cordial de nuestro pueblo. Arequipada, 13 de agosto de 1959. Y con estos baúles estoy seguro que viajaba pues a Perú, a Chile, a Puerto Rico y que en ellos metía sus pertenencias. La adhesión cordial de la Mancha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el sonido ambiente como nos deja llevar y nos lleva. Vale, pues vamos a ver el resto de la casa. Wow, mirad esto que locurón. Madre mía, qué locurón. Vale, aquí creo que no me hace falta la cámara. Oye, la cámara, la linterna. Familia. Madre mía. Madre mía, mirad el papel pintado y las lámparas, es magnífico, majestuoso. Y esa máquina de coser, ¿qué? ¿Cuántos años tendrá esto? Madre mía. Mirad, qué preciosidad familia. Qué nevera más antigua, es de gas. Aquí, a ver si se ve. Aquí va una bombona de butano. Si no me equivoco. O si no, es modelo posterior a las de gas. Pero eran de gas. Y ahí va la bombona de butano. Y es la que le daba energía a la nevera, creo. Vale, familia, y mirad la altura, la altura que tiene esta casa. Es flipante, ¿eh? Aquí hay un pequeño patio interior. Que abajo es donde está el patio que habéis visto. Está justo debajo de eso. Uy, por aquí sí que tengo que usar la linterna. Vale, aquí está una gama de matrimonio. Ostras, esto es precioso. Este mueble. Estad, ¿eh? Está justo debajo de eso. Como he visto. No, 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 no. Esta es una gama de matrimonio. O sea, la gente se ve, es la gama de matrimonio. Uy, por aquí sí que está todo el patio. Estad, ¿eh? Estad, ¿eh? Estad, ¿eh? Estad, ¿eh? Vale familia, pues vamos a ir a tocar la campana y nos piramos. He de decir que la salida es tediosa, que no es sencilla, así que no sé, me da un poco de mal rollo. Y despido ya el vídeo y todo lo que pase con la campana ya queda al final. Muchas gracias chicos por seguir aquí, por darme like, por comentar, que ya sé que me habéis comentado todos que sois la hostia que os quiero. Nos vemos el lunes que viene. Dale, dale. Dale. Ha sonado un verdadero más fuerte. No va. Pues ha sonado un poquitín. A ver, prueba. Ahí suena. No. No sé qué me lo daría a mí mismo. Ha sonado. La última, la última. Yo. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.